Noticias del Táchira Queremos dar ya un parte más concreto, ya una vez culminado este evento donde la población del estado Táchira se expresó en los comicios del día 30 de julio. En ese sentido, yo quiero aportar información referente a lo siguiente. De acuerdo a lo contabilizado, de manera general, tenemos que 125 centros electorales fueron objeto de asedio de bandas terroristas. Además, la destrucción de 95 máquinas de votación que fueron igualmente quemadas y destruidas, 50 cotillones de votación igualmente quemados y destruidos y 15 centros de votación con personal, material y equipo que fueron objeto de reubicación por garantizar las medidas extremas de seguridad. Además de ello, se registraron 11 funcionarios heridos y lesionados en el entorno de los hechos violentos, quienes cumplían funciones dentro del marco del Plan República y otros que cumplían funciones de seguridad para garantizar el orden público. Además de ello, tenemos un funcionario fallecido, un sargento de la Guardia Nacional, un civil herido y lesionado, seis ciudadanos fallecidos a consecuencia del entorno de los hechos violentos y actos terroristas que se focalizaron en los alrededores de los centros de votación, un vehículo automotor que fue destruido, quemado y 86 personas que fueron detenidas, que están incursas directamente por participar en hechos terroristas y violentos durante estos días que se pronunció y se realizó el evento electoral para la constituyente. Noticias del Táchira Noticias del Táchira